Qué tal mis chiquilines, bienvenidos a otro episodio Les voy a traer para este episodio Solamente les voy a dar lo breve De lo que vamos a hacer Tengo una 2017 Nissan Murano Básico El cliente quiere algo básico, vamos a lavar A empezar por el interior como siempre Sacar los tapetes, aspirar Limpiar todo, no está muy sucio Solo es pequeño polvo aquí y allá Así que no está tan mal De afuera nada más Un lavado regular Así que al principio vamos a quitar todos los tapetes Dedicarnos a aspirar todo Esto si nos va a tomar Un poquito más de tiempo pero no es tan malo Y allá de ahí vamos a limpiar todo Y después de limpiar todo el interior Movernos al exterior Los asientos están muy bien cuidados así que no me preocupo Por eso, así que esto va a ser Algo rápido Y vamos a empezar con eso, aspirando Como están viendo esto estoy con el detallado Móvil Ya salí de la casa Traigo la RAV4 Traigo todo lo que necesito para este De aquí tenemos otro auto que vamos a hacer Así que para este video solamente les voy a enseñar esta Como pueden ver Más o menos la carpeta está sucia Lo primero obviamente es sacar los tapetes Y después sacar todo el contenido Ahorita voy a sacar todo eso antes de aspirar Asegurarme de sacar todo Para de ahí empezar el aspirado y el limpiado Aquí atrás no está tan mal Ok chiquilines El interior ya está La combinación como siempre La aspiradora Ryobi Y estos dos tips Funcionaron muy bien Entonces Me tomó más o menos Empecé como nueve y media Una hora y diez minutos A aspirar todo el interior Que la verdad Es muy buen tiempo Y ahorita nada más toca limpiar el interior Y al final voy a dar una segunda aspirada Asegurándome de que cuando limpie Todo el polvo no vuelva a caer Porque a veces cae Pero a mi siempre me gusta empezar aspirando Para después dar un segundo pase Que el segundo pase nada más es muy leve Pero todo el interior ya está Una hora y diez minutos estuvo muy bien Para todo el aspirado Para todo el aspirado Porque ustedes saben que hay que cuidar bien todo Todos los detallitos Todo Que quede bien aspirado Así que ahora vamos a movernos A limpiar todo el tablero Y las puertas Para el interior Para el interior siempre tengo En la Ica Tienes Cipillo de Car Pro Scrub Ninja Y esta es una toalla barata Del Sam's Club Nunca usen toallas baratas Para la pintura Solo para el interior Ok Ustedes entienden el concepto Scrub Ninja es lo mejor para limpiar Y después vamos a lubricar Con el de Adams Pero ahorita le voy a dar todo bien Asegurándome de que todo quede bien limpio Toalla Y les voy a enseñar como se ve Como pueden ver Todo se ve muy diferente Muy limpio Pasa el rato cuando termine todo Vamos a poner el protector Pero Scrub Ninja hace la diferencia Y para todas estas partes El cepillo grande de Car Pro El interior ya está Todo limpio Y vamos a checar la hora Las once Hora y media llevamos Entonces voy a echar ahorita Este Que es para piel Para el interior Para todos los plásticos Y la piel Y eso me ayuda A que con esto cubro todo Pero Lo que más a mi importa Es el tiempo Ahorita estamos Ya por aplicar todo El abrillantador En los plásticos Para movernos afuera Es un lavado regular Así que no vamos a tardar mucho Este producto Me gusta mucho Porque mantiene Los plásticos Y todo natural La piel Y los plásticos naturales No los va a hacer Super brillosos Todo lo deja como antes Humectado solamente No brilloso Por eso Este producto Se los recomiendo Es lo mejor Que chiquilines El interior ya está listo Ya tiene abrillantador Y quedó un poquito De polvo En la carpeta En los asientos Pueden ver ahí Así que nada más Lo que toca hacer Es darle una leve Espirada Bien rápido Y nos ponemos A los rines Y después a lavar el auto No brilloso No brilloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.